¡No sueñes! ¡No sueñes! Me digo.. ¡ya no sueñes! Ya no sueñes! ¡Oh! ¡Me despierto! ¡Y me da un hambre! ¡Vamos!. ¡Y me da un sueño! Pues que tendré ¡Hasta le llores! A mi compadre le pasó lo mismo Que se está escribiendo feria Porque dice que una herencia No se la puede pagar Lo tanto que aquí les cuento Páilelo a la monadella De las noches en la tierra Para tu felicidad Me dijo ya no sueñes la No sueñes, mira ya No sueñes, ya no sueñes Me dijo ya no sueñes No sueñes si regarde ¡Hasta le llores! ¡Gracias!